El poder del dar. Un papá quería enseñarle a su hijo el gran sentimiento de felicidad al dar y al servir. Era el sexto cumpleaños del niño y su abuela le había regalado una cantidad de globos de colores llenos de helio. Después de la fiesta, el padre le dijo al niño que sabía cómo podían pasarla muy bien con los globos, dando algunos a otras personas. El niño no se mostró demasiado entusiasmado con la idea, pero el padre le aseguró que la iban a pasar muy bien. Hasta que finalmente, aunque con grandes dudas, el niño aceptó. Fueron a un asilo de ancianos y el niño entró llevando en la mano los hilos de los 20 globos de helio. Seguidamente dio un globo a cada una de las personas que ahí había. De pronto todas se pusieron a reír y hablar entusiasmados. Una anciana que no había tenido visitas durante los últimos tres años lloraba de emoción. Fue como si el niño hubiera encendido una luz iluminando de pronto todo el lugar. Le dijeron lo maravilloso que había sido al acordarse de ellos y de pronto todos estaban riendo queriéndolo abrazar. El niño disfrutó tanto aquel suceso que en el camino de vuelta a casa le preguntó a su padre cuándo podrían volver a hacerlo otra vez. Aquella fue una lección que jamás olvidaría. A partir de entonces buscó la oportunidad de dar en lugar de solo retener.